El 25 de agosto próximo vence el plazo marcado por el Instituto Nacional Electoral para los partidos políticos para cerrar la campaña de afiliación iniciada hace dos meses. En el caso del PRD, Michoacán tiene que ser un ejemplo, de modo que en el aurinegro estatal la estimación es de lograr 80.000 afiliados. Su líder Juan Bernardo Corona Martínez afirmó que la entidad Bastión del PRDismo hará un aporte importante de militantes. En rueda de prensa, la mañana de este lunes refirió a haber ya sostenido reuniones con liderazgos internos del Partido de la Revolución Democrática en los distritos, así como con la militancia, y aunque se mostró positivo porque muchos de los compañeros, dijo, ya están participando de nuevo de manera muy activa, admitió que dentro de esta reafiliación al primer corte no se están recibiendo las cifras como se quisiera. No obstante, confió ir en la ruta correcta. Ante reporteros citados en la sede del Sol Azteca, el líder confió que si los esfuerzos alcanzan en Michoacán, el partido logrará alcanzar hasta los 10.000 militantes empadronados formalmente y asumió que es un reto en un escenario de crisis que ha tocado al partido y del cual deberán levantarse. Estuvo cierto, Corona Martínez, que el aurinegro michoacano juega un papel importante en el contexto nacional y dejó en claro que el PRD tiene las metas muy claras y que todos los partidos políticos están en crisis y han debido también iniciar de cero porque las reglas del INE son claras para que todos estén en proceso de reafiliación. Teresa de la Torre, respuesta.